Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar un poco del aspecto económico en el régimen de Nicolás Maduro y es que Nicolás Maduro ha dicho que no tiene la forma de cómo pagarle en dólares a sus proveedores, a los proveedores del estado, es decir que Maduro dice que no tiene cómo pagarle, o sea hay la plata pero no tiene la manera de poder hacer el pago y esto pues va a generar consecuencias para los venezolanos, así que quédate conmigo hasta el final para que sepas de qué trata este asunto que nos afecta a todos, ya sea porque Nicolás Maduro es un mala paga, porque es la fama que tiene, se mete en deudas y no logra cancelar los compromisos o porque simplemente tenga parte de razón Nicolás en lo que dice, que es lo que vamos a analizar hoy Nicolás asegura que Venezuela está en una situación en vilo por la disminución de ingresos de dólares a las arcas venezolanas y como tal se ha atrasado en el pago en efectivo en divisas a varios de sus proveedores, la información la ofrecieron cinco fuentes cercanas a la casa presidencial conocedores del tema a la agencia internacional de noticias Reuters, la situación no ayuda a contener esta alza galopante de la inflación que se vive en Venezuela, la estatal petrolera venezolana PDVSA comenzó a pagar a finales del 2021 a algunos proveedores en dólares para poder recortar gastos en bolívares, buscando reducir la inflación, sin embargo desde septiembre los pagos pendientes se acumulan peligrosamente, la razón según el régimen es que no hay efectivo disponible para poder cubrir los gastos, ustedes se creen ese cuento, la estrategia de Nicolás Maduro para supuestamente frenar la inflación comenzó a fallar tal como se preveía, en el plan del dictador se centraba la estabilización del tipo de cambio a través de la distribución de divisas a los bancos nacionales, al mismo tiempo limitó el crédito y el gasto público mientras aumentó los impuestos, las fuentes dijeron que el retraso de estos pagos a proveedores significaba que las operaciones del sector público como las obras de mantenimiento también se están retrasando, solo se ha pagado regularmente a los proveedores de alimentos, más nada, así que todos los que están haciendo mantenimientos en el sistema eléctrico, todos los que tenían planes de mantenimiento al sistema hidrológico, a todo lo que tiene que ver con la productividad del país o los servicios públicos del país no hay como pagarles, hay plata para comprar comida pero no hay plata para lo demás, la situación ocurre en medio de la depreciación del Bolívar después del famoso viernes negro que tuvimos hace unos días de casi un 50% frente al dólar en los últimos cuatro meses y mientras esto ocurre los precios se disparan, se calcula que Venezuela pueda terminar este año 2022 con una inflación superior al 200%, una de las más altas de toda la región latinoamericana. No hay plata, en pocas palabras no hay dólares, no tenemos dólares para pagar, yo pregunto ¿dónde está el dinero del oro? ¿dónde está el dinero del níquel? ¿dónde está el dinero del petróleo que han vendido a distintos países bajo cuerda, utilizando a Vietnam, utilizando a China, a diferentes personas que le sirven de camuflaje? En el caso de Nicaragua que ha vendido el oro venezolano como si fuera suyo, ¿dónde están esos recursos para que hoy Nicolás diga que no tiene dólares para pagarle a los proveedores? Sabemos usted y yo de dónde están los recursos ¿verdad? Lógicamente esos recursos están en los bolsillos de los altos jerarcas del régimen chavista que están vinculados de una u otra manera en alguna operación, obviamente corrupta. Y entonces pregunto ¿y qué vamos a hacer los venezolanos? Ahora que nuestro país sigue cayendo cada día más económicamente, a pesar de que tú puedas estar recibiendo remesas, a pesar de que tú puedas buscar desenvolverte y ganar dólares por otro lado, la situación del país es una situación fuerte, caótica. Y nos preguntamos ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que yo quiero que tú me respondas el día de hoy. ¿Qué vas a hacer tú para cambiar esto? Porque el hecho de que Nicolás no tenga cómo pagarle a los proveedores, los proveedores cortan sus servicios y al cortar los servicios ¿quiénes son los más afectados? Usted se preguntará ¿será que Nicolás Maduro se le va a la luz en la casa? ¿Será que Nicolás no tiene agua en alguna hora del día en su casa? Porque él está tranquilo y con decir no tengo para pagar nada. Ya se resolvió todo. ¿Cuáles van a ser la medida de presión de los proveedores para conseguir el pago? ¿Qué va a pasar con nosotros Venezuela? Yo creo que reflexionemos mucho en eso. Venezuela cada día se ha ido adaptando a la propuesta de Nicolás y no solamente se ha ido adaptando, lo más grave del asunto es que los venezolanos se han ido acostumbrando, porque se han acostumbrado a esto. Es normal ver los falsos aumentos de sueldo y la gente se alegra porque llegó aumento y después a los pocos días se quejan porque al subir los sueldos suben los productos, al subir los productos se encarece todo y entonces lo que inicialmente fue un aumento de sueldo después se vuelve una pesadilla. Y yo pregunto ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo Venezuela va a despertar? Porque esto se resuelve. Claro que sí, pero hay que sacar a este personaje. Hay que sacar a todos los rojos rojitos de donde están. El poder está en manos de las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas están recibiendo. Los altos generales con su sociedad con los soles no necesitan que alguien los ayude para pagar el alquiler, porque estos generales se llenan los bolsillos y las cuentas bancarias de dólares tras dólares que los venezolanos de a pie no tienen. Entonces los generales no les interesa salir del régimen porque se les acaba el ingreso, el negocio y si se les cae el negocio pues ellos no ganan. Por lo tanto a ellos les conviene tener a Nicolás Maduro allá. Pero los grados medios, tenientes, capitanes, ellos a pesar de que de repente tengan alguna remuneración especial por ser militares, también sienten la inclemencia de no tener luz, de no tener agua. Y en un principio se consideraba que eso era un sacrificio que debían hacer todos los venezolanos por la revolución. Pero al pasar los días ya esto se ve como una pesadilla, como algo que los atosiga y no hay muchos capitanes, no hay muchos sargentos, no hay muchos pendientes que estén contentos con esto. Sin embargo, hay coroneles y hay generales que están a gusto con lo que está pasando. Nos preguntamos ¿qué va a pasar? Vuelvo y te pregunto ¿qué va a pasar Venezuela? Déjamelo en la caja de comentarios, déjame tu opinión. Como siempre un abrazo rompe costillas y te invito a seguirme en TikTok como arroba escuela para millonarios y como arroba filósofo777 USA. Y si te interesa ganar dinero estudiando desde casa un arte, te voy a dejar dos links o dos enlaces, como le quieras decir, en la descripción de este video. Bendiciones para todas y todos. Gracias por ver el video.